Confianza En medio de la angustia el señor me sostiene Muchos tratan, pero ninguno me detiene Yo no canto por moda porque la moda no me conviene Si me dieran la posibilidad cantarían los retenes Eso es lo que mi vida quiere, mi voz jamás se contiene Mi propio trabajo me financia y me mantiene Envidioso como cienes, pero ninguno contra mi puede Muchos cantan por competencia o porque desgocen la liga Yo solo canto por respeto y para que se viva mejor la vida Es que la vida está podrida En vez de avanzar veo que lastimosamente vamos en retrocedida Barrio tiroteo, balas perdidas, armas suicidas A ti vos si te descuidas puedes perder hasta tu vida Gasto mina mi doctrina, son experiencias vividas en pintos salinas La espina que los lastima, falso extermina, ya sapo cocina Así es como retumbo en las bocinas Así es como retumbo en las bocinas Dime de que lado estás, del malo o del bien ¿Qué cara tienes? ¿Qué cara tienes? Dime de que lado estás, del malo o del bien ¿Qué cara tienes? Hay gente que vive la vida, otro la sobrevive Si estás solo ten valor, llénate de fe Para acompañarte yo camino con Dios Y para defenderme tengo arte Con el mismo arte en música vengo a maniobrarte Hablarte, ilustrarte, expresarte Que el arte hueste en todas partes Me cuido de todo el mundo Ya que cualquiera puede matarte Mucha desconfianza en mi pensante La tecnología y el dinero tienden a sobornarte No dejes que nadie quiera Subestimate, a muchos menores digo Aprendan a comunicarse, muchos tienden a desbocarse La pobreza nos afecta diariamente Y ninguno piensa o en organizarse El rapero nace, no se hace Para ser futuro del pasado hay que acordarse Por la verdad no hay que arrecharse Ni disgustarse, amistad contra el trágico desenlace Cualquiera lo hace, desde tu familia a tu secuace Amigos significa desastre vorace Si que puedan frenarse Dime de que lado estás, del mal o del bien Que cara tienes, que cara tienes Dime de que lado estás, del mal o del bien Que cara tienes, que cara tienes Dime de que lado estás, del mal o del bien Que cara tienes, que cara tienes Dime de que lado estás, del mal o del bien Que cara tienes, que cara tienes 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 La cara tiene